y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del programa que hicimos sobre las cuatro etapas en la vida de nuestros hijos que son muy importantes de cómo poder educarlos de cómo poder guiarlos en esta vida de cómo poder desde que están en el vientre hasta que salen de nuestra casa prácticamente y ahora vamos a pasar a la otra etapa que es la etapa donde todo mundo dice esta etapa que es la etapa de la adolescencia y esta es la etapa que nosotros le llamamos la etapa de la instrucción porque es más o menos soledad entre 11 y 15 años pero ahí ya no están todos estar corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo claro que si no le hiciste en los tiempos correctos vas a tener que implementar eso también pero realmente es más es más una etapa de instrucción y cuando estás trabajando en esa etapa es muy importante instruir instruir sabiduría entonces el libro instruir sabiduría excelente el libro de proverbios es muy importante lo puedes usar mucho en la instrucción de tus hijos en esa etapa porque se trata de la relación con dios la relación con el dinero la relación con el sexo opuesto la relación con amistades y la sociedad en general el libro de proverbios es una maravilla en la etapa de la adolescencia para instruir y te quiero leer este este versículo que está en proverbios 3 12 14 dice porque el señor disciplina a los que ama como como corrige el padre a un hijo querido dichoso el que haya sabiduría el que adquiere inteligencia porque ella es más provechosa que la plata y rinde más ganancias que el oro entonces algo que debemos enseñar a nuestros hijos en esa etapa es sabiduría en tomar buenas decisiones y más ya no puede estar en esa etapa ya no es de que no vas a salir porque porque yo digo pero porque si sino más bien es mira hijo las consecuencias de lo que vas a hacer o las consecuencias de no estar estudiando las consecuencias de estar jugando todo el día videojuegos o la consecuencia cuáles son las consecuencias en proverbios 4 23 dice por sobre todas las cosas cuida tu corazón porque de él mana la vida o de él sale la vida y nosotros le decimos a nuestros hijos cuida tu corazón cuida lo que ves cuida lo que escuchas cuida lo que lees cuida con quien te juntas o sea no expongas tu vida no expongas tu corazón porque se va a contaminar y cuando un cuando el corazón se contamiga contamina entonces sale por la boca sale por los pensamientos a todo se contamina y entonces ya ves que los hijos ahora tienen que problemas de depresión que problemas de esto que problemas de violencia que problemas y pero de dónde vino todo eso vino de lo que escuchan vino de lo que leen de lo que ven la clave en esta etapa es estar cerca de ellos no caminar con ellos podemos imaginar que la la adolescencia es como un puente no entre la niñez y ser adultos no hay que nosotros vamos a construir ese puente vamos a construirlo por ellos pero vamos a caminar con ellos a través de ese puente y es importante cuando estamos construyendo ese puente de lo que esperamos de ellos y lo que queremos dirigir y fomentar en ellos que no lo hacemos los carriles tan anchos que se sienten sofocados no es como los dos perdón tan anchos ay cómo van a sentir sofocados si está tan ancho tan anchos que que ellos se sienten que no hay protección que se pueden caer verdad y vemos eso que que son tan anchos ay déjalo no le va a pasar nada yo también era joven y mira que estoy no que que está demasiado ancho no ese puente y se puede caer y ya sabemos que hay abajo no como que el mundo y todo lo lo terrible que puede pasar porque si hay consecuencias muy fuertes pero tampoco tan angosto esa carril y esa puente que se sienten sofocados que hay pues todo es como no 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 y no tú no quieres que yo me divierte y todo esto no que pueden sentir o hay ciertas libertades pero también hay ciertas barreras de protección si apagas el precio cuando están pequeños porque si esas etapas las primeras dos etapas con de cero 10 años más o menos desde 24 7 no estás ahí formando checando su corazón sus actitudes su comportamiento tienes que estar muy muy pendiente como moldeando pero si lo haces en esa edad vas a descansar después y eso es lo que nos pasó a nosotros y puede ser que hay gente escuchando ahorita que dice ay pero yo no lo hice mi hijo ya tienen 14 años que hago pues arrancate ahorita va a ser más difícil pero si vas a poder hacerlo y vas a tener que ser aún más intencional en la manera de hacerlo de poner tus límites de no no ser a su cuate nada más porque eso es lo que pasa ahorita vamos a hablar de la etapa de la relación cuando la verdad la amistad con tu hijo ya es muy importante pero estamos hablando de 16 años en adelante la etapa de la instrucción es como que ellos ya van adelante y tú vas por atrás y nomás le vas haciendo a la derecha a la izquierda así voltean para dónde para allá hazle así al asado tú estás ahí lo estás viendo como de arribita ahí pero esa etapa ya de relación es cuando ya estás así verdad que tu hijo ya está tomando decisiones tu hija ya está tomando decisiones en las relaciones con las maduras que va a tener quizás su propia su futuro esposo esposa el negocio el trabajo etcétera el carro cosas así y lo único que hacen ellos es papá estoy por hacer esta decisión qué piensas tú y es una transición también porque no todos los chavos o chavas tienen la madurez para tú empezar a soltar cosas no claro como que vas en transición viendo es poco a poco mientras que sean responsables con diferentes responsabilidades no tú vas soltando más libertad y checando su corazón siempre porque al final del día es como terminar de dar esas últimas oportunidades para que ellos puedan madurar y enfrentarse a la vida ahora sí ya como una persona así y aprender desprender desde esa etapa en adelante en especial para las mamás tenemos que desprender a nuestros hijos y dejarlos ir y confiar mucho en lo que ya hemos sembrado en ellos gustaría seguir platicando más de esto pero por eso vamos a estar en la próxima semana con la próxima vez aquí en éxito en la familia